Bueno, el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría ha recibido la certificación a nivel 1 en lo que es la huella de carbón. Es una certificación que se da a nivel internacional, a nivel mundial. Solo 80 aeropuertos tienen dicha certificación y lo que hace es certificar cuál es el impacto real que tiene la operación aeroportuaria en el medio ambiente. Esto es muy importante porque nos permite establecer proyectos específicos. Esto va alineado a que es un aeropuerto que tiene una infraestructura importante y que también trabaja con estándares ambientales y sostenibles. Nosotros queremos apuntarle a la meta país de carbono neutralidad y esto es un esfuerzo que va alineado hacia eso. ¿Qué sigue? Estamos en este momento trabajando para certificarnos a nivel nacional, para certificar nuestra huella de carbono a nivel nacional, pero también ir subiendo en niveles con ACA, que es la organización europea que nos brinda la certificación. Estamos en el proceso de levantamiento de todas esas acciones que se han realizado, valga la redundancia, porque se han hecho inversiones específicas en iluminación, cambios de sistemas y demás, para lograr disminuir dicha huella. Por ejemplo, evidencia de esto es la nueva terminal doméstica que se acaba de hacer, que tiene una certificación LIB, que es completamente amigable con el ambiente y es evidencia de todos los proyectos que estamos trabajando y dentro de nuestro plan maestro.